el saneamiento físico legal de la propiedad estatal. Se trata de un tema súper relevante en la medida que el saneamiento físico legal de la propiedad estatal es requerido de forma previa para que las entidades públicas puedan desarrollar proyectos de inversión pública, así como también es un requisito previo para que las entidades públicas puedan aprobar actos de administración o de disposición sobre los predios de su propiedad. En ese sentido, permítame por favor compartir mi pantalla. Por favor, ¿me confirma que se visualiza correctamente la PPT? Sí, estimado doctor, sí se logra visualizar. Muchas gracias. Bien, antes de entrar de lleno a la temática del día de hoy, es necesario tener en cuenta el contexto bajo el cual se desenvuelve las distintas funciones que realiza el Estado en materia de saneamiento físico legal. Al respecto, el Estado desarrolla funciones que pueden ser clasificadas en tres grandes bloques. En un primer bloque tenemos aquel saneamiento físico legal que desarrolla el Estado a favor de los ciudadanos en ámbito urbano. Específicamente, la entidad competente es COFOPRI y en los casos que no intervenga puede desarrollar convenios conjuntamente con las municipalidades provinciales y distritales. Se trata de un saneamiento físico legal que va a permitir, como regla general, emitir títulos de propiedad a aquellos ciudadanos que se encuentren en el contexto de asentamientos humanos cuya posesión haya iniciado hasta el 31 de diciembre del 2015. Luego tenemos un segundo bloque, en el cual el Estado también desarrolla un saneamiento físico legal a favor de ciudadanos, pero en esta oportunidad en el contexto agrario. Es decir, van a ser los agricultores quienes se van a ver beneficiados mediante la formalización y titulación. Dentro de este bloque, quien es competente a nivel operativo para desarrollar estos trámites son los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales agrarias. Y más bien es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, más conocido por sus siglas como MIDAGRI, quien hace las veces de ente rector en esta materia. Como podemos ver en los dos primeros bloques, quien es beneficiario del saneamiento físico legal son los ciudadanos. En el primer bloque, en el ámbito urbano, y en el segundo bloque, en el ámbito rural o agrario. Ahora, más bien, nos vamos a enfocar en la clase de hoy en un tercer bloque, en el cual el saneamiento físico legal que desarrolla el Estado tiene como beneficiario el propio Estado y las entidades públicas que lo conforman. Es decir, vamos a desarrollar el marco legal central que va a permitir inscribir en los registros públicos el derecho de propiedad u otras situaciones jurídicas que beneficien o favorezcan al propio Estado peruano o a las entidades públicas que forman parte de él. Vamos a ver que es cada entidad pública la responsable de desarrollar los mecanismos conducentes a ejecutar dicho saneamiento físico legal. Y va a ser la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales quien va a ser las veces de ente rector en esta materia. Así queda entonces circunscrito la temática que abordaremos el día de hoy y también la siguiente clase. El saneamiento físico legal que desarrolla el Estado a través de las entidades competentes en su propio beneficio generando inscripciones registrales a favor del Estado y de las entidades públicas. Específicamente los puntos que abordaremos en la clase de hoy son los siguientes. En primer lugar me referiré a los aspectos generales a tener en cuenta para construir un saneamiento físico legal debidamente enmarcado en el marco legal vigente y sus requisitos. Luego de ello pasaremos a desarrollar como plato de fondo al trámite central en esta materia. Me refiero al denominado Procedimiento Especial de Saneamiento Físico Legal de Predios e Inmuebles Estatales regulado en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y finalmente desarrollaremos unos casos prácticos que nos permitan aplicar lo aprendido. Comenzamos entonces. Primera parte. Aspectos generales. Antes de desarrollar la temática del saneamiento es necesario partir por el contexto del ordenamiento legal que rige los derechos reales dentro del sistema jurídico peruano. Al respecto es importante partir por tener en consideración que en nuestro sistema jurídico la constitución, modificación y transferencia del derecho de propiedad u otros derechos reales opera extrarregistralmente. Es decir, basta que un propietario emita un título adjudicando su predio a favor de un tercero y que dicho título sea emitido de forma válida y eficaz para que, de esa forma, se logre el efecto de transferencia de propiedad a favor del beneficiario de dicho título. Aún cuando, dicho título no necesariamente se inscriba en los registros públicos. Ya desde su sola emisión de forma válida va a producir el efecto de transferencia de propiedad. Ahora bien, cuando hablamos de títulos de propiedad dentro del sistema legal peruano podremos clasificarlos dentro de las siguientes tipologías. En primer lugar, tenemos a los títulos contenidos en negocios jurídicos o actos jurídicos. Allí tenemos al contrato de compraventa, al contrato de donación, al contrato de permuta, al testamento. Luego tenemos a los títulos contenidos en actos administrativos. Por ejemplo, si la SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la cual a lo sucesivo me referiré por sus siglas como SBN, emite una resolución administrativa aprobando la transferencia interestatal de un predio de propiedad del Estado peruano a favor de una municipalidad, la sola emisión de dicha resolución administrativa ya hace propietaria a la municipalidad. Otro ejemplo son las resoluciones administrativas de reversión de dominio, por las cuales, si una entidad pública adjudicó un predio a un particular para una finalidad determinada y ésta no se cumple en el plazo previsto, entonces, mediante la resolución administrativa aprobando la reversión, el predio regresará a ser de propiedad del Estado peruano. Luego tenemos los títulos jurisdiccionales. Con ellos hacemos referencia a las sentencias judiciales y laudos arbitrales que resuelven conflictos de propiedad en materia de mejor derecho de propiedad, prescripción adquisitiva, entre otros, de tal forma que, en el marco de estos procesos judiciales o arbitrales, se va a declarar vencedora a una de las partes declarando su derecho de propiedad. Finalmente, también tenemos a los títulos legales. Con ellos hacemos referencia a aquellos títulos de propiedad que se encuentran contenidos en una ley. Por ejemplo, tenemos el artículo 36 del texto único ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, de acuerdo al cual los predios que no se encuentran inscritos en los registros públicos y que además no son de propiedad privada ni de comunidades, se reputan de propiedad del Estado peruano. Por tanto, es la propia ley la que constituye esta fuente de propiedad a favor del Estado, que es la principal de todas, ya que es a través de aquella que el Estado tiene la mayoría de los predios que le pertenecen. Otro ejemplo de títulos legales son aquellas leyes que en su oportunidad emitió el Congreso adjudicando predios de propiedad del Estado a favor de clubes regionales particulares. Predios con nombre propio fueron adjudicados por leyes específicas a distintos clubes regionales. Como podemos apreciar en estos casos, es la propia ley la que genera el efecto jurídico de transferencia de propiedad. Y este es el denominador común de todos los títulos de propiedad de los cuales venimos haciendo un recuento. No es necesaria su inscripción en los registros públicos para producir la transferencia de propiedad. Desde el momento en que el título de propiedad es emitido de forma válida y eficaz, entonces logra transferir la propiedad a favor del beneficiario de dicho título, que puede ser el Estado o puede ser un privado. Así las cosas, resulta bastante acertada el concepto de saneamiento físico-legal contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, siendo que en el numeral 21.2 de su texto único ordenado, se contempla que el saneamiento físico-legal se dirige o comprende a las acciones destinadas a lograr que en el registro de predios figura inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles del Estado y de las entidades en relación a los derechos reales que ejercen los mismos, sobre los mismos las entidades. Nótese pues entonces como el énfasis de la definición legal está puesto en que este tiene como objetivo la inscripción registral de la realidad jurídica actual, es decir, los derechos que actualmente tiene una entidad pública sobre los predios que le pertenecen. Así, por ejemplo, si una entidad a través de un proceso de saneamiento pretende inscribir un predio a su nombre en los registros públicos, pues necesariamente debe contar con el derecho de propiedad y sustentar que cuenta con dicho derecho mediante el documento pertinente inclusive antes de iniciar el trámite de saneamiento. Dicho en sentido contrario, el saneamiento físico legal en materia del régimen de la propiedad estatal no tiene como objetivo generar, crear o inventar derecho. No tiene como objetivo inscribir en los registros públicos derechos de propiedad u otros derechos que las entidades públicas no tengan. Ejemplo, si una entidad pública cuenta con un derecho de afectación en uso sobre un predio, entonces no puede pretender mediante un procedimiento de saneamiento convertir su derecho de afectación en uso en un derecho de propiedad como si fuera un acto de magia. Otro ejemplo, si una entidad pública solamente tiene la posesión de un predio estatal, entonces tampoco puede pretender lograr mediante un proceso de saneamiento inscribir un derecho de propiedad que no tiene. Y en tercer lugar, el saneamiento físico legal de la propiedad estatal tampoco sirve para convalidar actos nulos. Es recurrente la casuística por las cuales comunidades campesinas han aprobado actas de donación a favor de entidades públicas. ¿Será ese un acto jurídico válido? La donación de acuerdo al Código Civil debe ser necesariamente instrumentalizada mediante un contrato, no mediante un acta unilateral. Además, el Código Civil también establece que para que una donación sea válida, debe haber sido elevada a escritura pública. Número tres, si la donación ha sido otorgada por una comunidad campesina o nativa de sierra o selva, debe haber sido previamente aprobada por dos tercios de los miembros de la comunidad. Solamente si cumple con todos estos requisitos es que recién estaríamos ante un contrato de donación válida a favor de la entidad pública. Pero si solamente estamos ante un acta de donación, claramente es un acto jurídico inválido y que, por tal motivo, no ha logrado transferir la propiedad a favor de la entidad pública y es por ello que no merece o no amerita ningún proceso de saneamiento, ya que la entidad no ha adquirido ningún derecho de propiedad. Por todo lo anterior, el saneamiento físico-legal de los predios estatales tiene como único objetivo la inscripción en los registros públicos de un derecho o una situación jurídica preexistente al propio inicio del trámite de saneamiento. Segunda parte, el procedimiento especial de saneamiento físico-legal. bien, en la actualidad, el procedimiento específico que se encuentra a disposición de todas las entidades públicas conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales para el saneamiento de los bienes a su cargo es el denominado Procedimiento Especial de Saneamiento Físico-legal de la Propiedad Estatal, el cual fue introducido por el Decreto Legislativo 1358 que modificó la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales de tal forma que en la actualidad se encuentra regulado en los artículos 21 al 23 del texto único ordenado de la indicada ley. Allí vamos a encontrar la parte sustantiva de este procedimiento, cuáles son las condiciones mínimas para poder aplicarlo, cuáles son los actos registrales que puedo lograr a través de él y cuáles son sus principales exclusiones. Complementariamente, vamos a encontrar en el Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículos 242 y siguientes, la parte procedimental de este trámite. Esto es, cada una de las etapas y acciones específicas que deben desarrollar las entidades públicas para poder ejecutar este procedimiento conforme al marco legal vigente. Pero antes de entrar al estudio detallado de este procedimiento, la pregunta pertinente que debemos formularnos es por qué una entidad pública debería acudir a este procedimiento especial de saneamiento físico-legal. Es decir, teniendo las entidades públicas como cualquier ciudadano, la posibilidad de inscribir sus derechos mediante el régimen registral ordinario contemplado en el Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento General de la Propiedad, entonces, ¿por qué tendría que acudir a este procedimiento especial de saneamiento físico-legal? La respuesta es que este procedimiento especial de saneamiento físico-legal va a permitir ciertas ventajas de tal forma que va a permitir viabilizar la inscripción registral en casos en que ello no habría sido posible mediante un procedimiento registral ordinario. Ejemplos de ello. Si, por ejemplo, una entidad pública adquirió de Juan Pérez por un contrato de compraventa con firma de las partes el predio, dicho contrato de compraventa ya ha permitido que la entidad con su sola celebración se convierta en propietaria. Pero si pretendiera inscribirlo en los registros públicos bajo un procedimiento registral ordinario, lo más probable es que el registrador le diga un momentito por el principio de titulación auténtica si no has elevado tu contrato a escritura pública no lo puedo inscribir. Por tanto, no podría inscribirse bajo un régimen registral ordinario. Pero ese mismo supuesto bajo un procedimiento especial de saneamiento físico legal si va a poder merecer una inscripción registral. Vamos a ver cómo la entidad pública consignando en una declaración jurada que adquirió el predio mediante tal contrato de compra venta va a poder lograr la inscripción registral a su favor. Otro ejemplo, si una entidad pública, por ejemplo, un ministerio se encuentra teniendo una oficina administrativa sobre un predio de propiedad del Estado, ¿podría acaso inscribir algún derecho bajo un régimen registral ordinario? No podría porque el Código Civil establece que la posesión no es un acto inscribible. Sin embargo, bajo este procedimiento especial de saneamiento físico legal, dicho supuesto sí podrá ameritar una inscripción de una constitución automática de afectación en uso a favor de la entidad como desarrollaremos más adelante. Finalmente, dentro del régimen registral ordinario rige rige el principio registral del tracto sucesivo, de acuerdo al cual, si una entidad pública pretende inscribir un determinado acto de disposición a su favor, primero tiene que estar inscrito el derecho de propiedad de quien le otorgó el derecho. Pues bien, dentro del procedimiento especial de saneamiento físico legal, ese principio va a poder ser superado u obviado cuando la matriz sea de propiedad estatal. Estas son entonces algunas razones que quisiera compartir con ustedes de antemano para poder comprender cuál es la importancia, utilidad y razón de ser de este régimen del procedimiento especial de saneamiento físico legal de predios e inmuebles estatales, que, como podemos apreciar, va a permitir la inscripción registral en supuestos en que ello no habría sido posible bajo un régimen registral ordinario. Dicho esto, vamos entonces al estudio de este régimen. Vamos a dividir la exposición y estudio de este régimen en dos partes. Primero veremos sus reglas sustantivas y luego veremos sus reglas procedimentales. Comencemos con la parte sustantiva. ¿Cuál es el presupuesto entendido como las condiciones mínimas que tienen que presentarse en un caso concreto para que una entidad pública pueda aplicar este régimen? Al respecto, una entidad pública podrá aplicar este procedimiento especial siempre y cuando se encuentre en alguno de los dos siguientes supuestos. Primer supuesto, cuando la entidad pública es propietaria del bien materia de saneamiento y es propietaria porque cuenta con un título de propiedad válidamente emitido a su favor, sea una compraventa, una donación, una permuta, una resolución de transferencia o cualquier otro permitido por el ordenamiento jurídico. Segundo supuesto, de repente la entidad pública no tiene un título de propiedad pero sí tiene la posesión. Hay allí una comisaría, hay allí un establecimiento de salud, hay una planta de tratamiento de residuos sólidos, hay alguna oficina administrativa de una entidad pública, hay ahí un palacio municipal o cualquier otro tipo de posesión. Pero ojo, no se la posesión de cualquier predio o inmueble, sino que se trata de la posesión de un bien estatal, es decir, de un bien que si bien no es de propiedad de la entidad pública que está en posesión, si es de propiedad del estado peruano o bien de propiedad de cualquier entidad pública. de esta forma, desde ya, podemos dejar en claro que no se aplica este régimen sobre propiedad privada. Insistimos, para poder aplicar este régimen, la entidad pública necesariamente debe enmarcarse en alguno de estos dos supuestos, o bien cuando es propietaria del bien, o bien cuando se encuentra en posesión de un predio o inmueble estatal. Exclusiones de este procedimiento. Hemos señalado ya que no se aplica sobre propiedad privada, es por ello que tampoco se aplica sobre tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios, ni sobre tierras de propiedad o bajo posesión de las comunidades campesinas y nativas. Otra exclusión importante de este régimen son aquellos predios o inmuebles estatales que se encuentren siendo materia de un proceso judicial en el cual se cuestione la propiedad estatal. Por ejemplo, si sobre un predio de propiedad de un gobierno regional, Raúl Sánchez ha interpuesto una demanda de prescripción adquisitiva, o una demanda de mejor derecho de propiedad, o una demanda de reivindicación, en cualquiera de esos ejemplos el gobierno regional se va a encontrar impedido de ejecutar un procedimiento especial de saneamiento físico legal, porque tendrá que respetar el fuero judicial, dentro del cual se viene dilucidando la controversia que se ha presentado. Bien, de lo que hemos visto hasta este punto, tenemos entonces que una entidad pública podrá aplicar el procedimiento especial de saneamiento físico legal, si es propietaria del bien, o si es poseedora del bien estatal. Habiendo cumplido con alguno de estos supuestos, entonces podrá acogerse a este régimen del procedimiento especial de saneamiento, y se acogería a él porque a través de este podría obtener una amplia lista de actos de saneamiento que son los que vamos a ver a continuación. Tenemos resaltados en color rojo los más importantes, la primera inscripción de dominio y la asunción de titularidad a favor del Estado con constitución automática de afectación en uso a favor de la entidad que se encuentra en posesión, que por ser los más relevantes dedicaremos a ello una mayor atención dentro de unos minutos. Ahora más bien recapitulemos los otros. Literal B La inscripción de dominio La inscripción de dominio es el acto de saneamiento mediante el cual partimos de un predio que ya se encuentra inscrito en una partida registral, por ejemplo a nombre de Rosa Pérez y respecto de este predio ya inscrito, la entidad pública pretende que se inscriba un nuevo asiento en dicha partida registral en el cual se publicite a la entidad pública como la nueva propietaria. Naturalmente, ello solamente sería posible si es que la entidad sustenta en el saneamiento en algún acto de disposición que hubiera otorgado Rosa Pérez a su favor. El literal B también contempla la aclaración de dominio, el cual resulta aplicable en los casos en que un predio estatal ya se encuentre inscrito en los registros públicos, pero indebidamente a nombre de una unidad de organización. Por ejemplo, se inscribió a nombre de un órgano desconcentrado, una unidad ejecutora, una dirección regional, entre otros. Ejemplo, un predio estatal se inscribió a nombre de la dirección regional de vivienda del gobierno regional de Lambayeque. De acuerdo a las reglas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, es una reinscripción indebida, porque quien es titular del derecho de propiedad y cualquier acto que se apruebe en el sistema son las entidades y no las unidades de organización que formen parte de aquella. Es por ello que en este caso el gobierno regional de Lambayeque podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento para aclarar en la partida que el verdadero propietario es el gobierno regional y no la dirección regional de vivienda. Tenemos en el literal de la inscripción y o independización de áreas de aportes reglamentarios, vías u otras otorgadas a favor del Estado en procesos de habilitación urbana. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es que un particular Ramón Paredes propietario de un predio rústico antes de la entrada en vigencia de la ley vigente la ley 29090 inició un proceso de habilitación urbana. Sin embargo dicho procedimiento de habilitación urbana de su predio rústico nunca culminó como es debido mediante la recepción de obras e independización de los lotes. Sin embargo en la actualidad las áreas que estaban previstas de acuerdo al plano de la habilitación urbana para hacer aportes reglamentarios de recreación pública, salud, educación u otros en los hechos funcionan como tales. Ante un supuesto como este la entidad que administra dichos lotes podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento físico legal para independizar el respectivo lote de la partida matriz que continúa a nombre del señor Paredes independizándose el área como aporte reglamentario. Literal E aclaración del destino de los aportes reglamentarios. Este literal hace referencia a aquellos supuestos en los cuales el aporte reglamentario sí se encuentra inscrito como tal en una partida registral. Sin embargo, debido a la fecha en que fue generado antes de los años setentas, de acuerdo a la legislación de la época, no se precisó cuál es el destino de dicho aporte reglamentario, si educación, salud, recreación pública u otros. Por tanto, la entidad pública que en la actualidad administra dicho aporte para un servicio público específico, podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento físico-legal para aclarar en la partida registral del aporte cuál es el destino específico que se le viene otorgando en la actualidad, si salud, educación, recreación pública u otro. Literal F, inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos y o medidas perimétricas, así como de sus coordenadas de corresponder. Se trata de un clásico acto de saneamiento cuando encontramos que los datos físicos del predio en su partida registral no corresponden a lo que se ha identificado en su realidad física, es decir, en la inspección de campo. Físicamente el predio tiene 100 metros cuadrados pero en la partida registral figura 88. Entonces la entidad pública propietaria titular registral podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento físico-legal para corregir la partida registral a fin de que pase a publicitar los datos físicos que se obtienen en la inspección física del predio. Literal G declaratoria de fábrica Este supuesto acto de saneamiento se aplica en aquellos casos en los cuales se tiene un terreno inscrito a nombre de una entidad pública en una partida registral. Con el pasar de los años la entidad pública construyó sobre el terreno alguna edificación de tal forma que lo que ahora se busca es inscribir en la partida registral los datos o descripción de la edificación que se ha levantado sobre el terreno. A esto se llama declaratoria de fábrica. Literal H tenemos a la acumulación mediante la cual cuando se tienen dos o más partidas registrales a nombre de entidades a nombre de una misma entidad pública respecto de predios que sean colindantes entonces a través de la acumulación se van a poder unificar todas ellas en una sola partida registral que pase a publicitar la totalidad del área de las partidas preexistentes. Y mediante la independización es lo contrario si se tiene una partida registral a nombre de una entidad pública va a poder extraerse una porción del ámbito de dicha partida con la finalidad de generarle su respectiva partida registral independizada. Luego tenemos en el literal y la constitución de servidumbres mediante acto de saneamiento mediante el cual se va a poder inscribir en la partida registral de un predio estatal las servidumbres que se otorguen a su favor. Pero recordemos la regla fundamental de la cual hemos partido que el saneamiento físico legal de la propiedad estatal no sirve para crear o inventar derechos. Por tanto si una entidad pública a través del saneamiento pretende inscribir una servidumbre en la partida registral de su predio debe ser porque necesariamente tiene como sustentar mediante el contrato resolución administrativa que cuenta efectivamente con dicho derecho de servidumbre. Literal J cancelación de cargas gravámenes limitaciones u otras restricciones al uso de la propiedad o posesión. Nuevamente debemos partir de nuestra regla fundamental el saneamiento físico legal solamente sirve para inscribir en los registros públicos una realidad jurídica preexistente. Por tanto si una entidad pública pretende utilizar el procedimiento especial de saneamiento para cancelar alguna carga gravamen o restricción que obra inscrita en la partida registral de su predio debe necesariamente sustentar cuál es el contrato resolución administrativa o norma legal por el cual dicha carga gravamen o restricción ya se encuentra caduca. K aclaración y rectificación de los asientos registrales que lo ameriten. En estos casos tenemos que dentro de los más de 100 años de vida de los registros públicos el registro de predios pues vamos a encontrar diversos asientos registrales ambiguos imprecisos que pueden ser materia de aclaración en base a los respectivos títulos archivados que lo sustente. Y finalmente a pesar de que hemos enumerado una amplia lista de actos de saneamiento que permite este procedimiento especial de saneamiento la lista no se agota allí sino que además tenemos el literal L de acuerdo al cual este procedimiento especial de saneamiento físico legal también permite cualquier otro acto de saneamiento físico legal que no encontrándose previsto en los incisos anteriores sea necesaria para inscribir la realidad jurídica en una partida registral. Dentro de la casuística hemos tenido supuestos en los cuales se han creado nuevas municipalidades distritales y que por tanto legalmente pasan a asumir la competencia para la administración legal de los aportes reglamentarios que se encuentren dentro de su nueva jurisdicción y que continúan bajo la titularidad registral de la anterior municipalidad distrital. En esos casos puede utilizarse el procedimiento especial de saneamiento para aclarar que la nueva entidad competente sobre tales aportes es la nueva municipalidad distrital creada. Habíamos dejado en el tintero los dos actos de saneamiento más importantes que nos trae este régimen legal. La primera inscripción de dominio y la independización. Comencemos por la primera inscripción de dominio. Este acto resulta pertinente cuando estamos frente a un predio estatal que de acuerdo a lo informado por SUNARP no tiene ninguna partida registral es decir no tiene antecedentes registrales. ¿Y cómo sabemos ello? Pidiendo a SUNARP la emisión de un certificado de búsqueda catastral. Remitimos a SUNARP el plano y la memoria del ámbito que venimos estudiando y mediante el certificado de búsqueda catastral SUNARP determinará de acuerdo a su base gráfica si dicho ámbito se encuentra o no formando parte de alguna partida registral. Si es que SUNARP señala mediante dicho certificado que el predio estatal carece de antecedentes registrales es allí donde corresponde buscar obtener una primera inscripción de dominio y este régimen del procedimiento especial de saneamiento contempla dos escenarios el primer escenario es cuando respecto del predio sin antecedentes registrales la entidad pública cuenta con un título de dominio de fecha cierta dice la ley cuando la ley dice título de dominio debemos entender título de propiedad cualquiera que fuese una compra venta una donación una permuta una transferencia interestatal o cualquier otro permitido por el ordenamiento jurídico y cuando la ley dice de fecha cierta significa que en el documento haya intervenido o bien un notario público o bien un servidor público en estos casos en que la entidad pública cuenta con un título de propiedad de fecha cierta respecto del predio sin antecedentes registrales podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento con el objeto de lograr una primera inscripción de dominio del predio a su nombre es decir se abrirá una partida registral para este predio dentro de la cual se publicitará como propietaria a la entidad pública vayamos a ver un ejemplo de este primer supuesto tenemos en la foto un inmueble de 1200 metros cuadrados y estamos en el supuesto uno el ministerio de justicia no solamente viene administrando este inmueble como almacén sino que además lo adquirió mediante un contrato de donación elevado escritura pública otorgado por juan serrón en el año 2008 respecto de este inmueble que de acuerdo a lo informado por sunarp no tiene antecedentes registrales toda vez que el ministerio de justicia cuenta con un título de propiedad de fecha cierta y que además es válida esta donación porque fue elevada a escritura pública entonces podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento el cual le permitirá obtener la primera inscripción de dominio del inmueble a nombre del ministerio de justicia es decir la partida registral que se abre publicita como propietario al ministerio de justicia segundo escenario cuando respecto del predio sin antecedentes registrales la entidad no tiene un título de propiedad pero si tiene la posesión en estos casos la entidad pública también podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento el cual le permitirá obtener una primera inscripción de dominio a nombre del estado peruano y en el rubro de cargas y gravámenes se inscribirá una afectación en uso a favor de la entidad poseedora dicho derecho de afectación en uso no es un derecho de propiedad pero si le permitirá a la entidad poseedora continuar administrando el inmueble para esa misma finalidad a plazo indeterminado con lo cual le otorga la suficiente seguridad jurídica sobre el bien y graficamos este segundo escenario con la fila inferior aquí el ministerio de justicia también es poseedora poseedor de este inmueble pero ahora no tienen ningún título de propiedad ni donación ni ningún otro solamente tiene la posesión en este segundo supuesto el ministerio de justicia también podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento el cual le permitirá obtener la primera inscripción de dominio del inmueble es decir la apertura de su partida registral en la cual se publicitará como propietario al estado peruano y en el rubro de cargas de la partida registral se inscribirá de forma automática una afectación en uso a favor del ministerio de justicia afectación en uso que le permitirá continuar administrando el inmueble a plazo indeterminado habíamos dejado en el tintero el otro acto de saneamiento la independización acto que resulta pertinente cuando el bien estatal que venimos evaluando de acuerdo a lo informado por su NARP en el certificado de búsqueda catastral resulta que forma parte de una partida registral de mayor extensión razón por la cual corresponde extraer la porción del predio que venimos evaluando a fin de generarle una partida registral independizada y aquí nuevamente pueden presentarse dos grandes escenarios el primer escenario es cuando la entidad pública respecto del bien cuenta con un título de dominio de fecha cierta en estos casos la entidad pública podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento para poder independizar el predio objeto de su título de propiedad generándose una partida registral independizada a nombre de la entidad pública pero debemos tener en cuenta lo siguiente si la partida respecto de la cual se pretende efectuar la independización estuviera inscrita a nombre de particulares entonces debe cumplirse con el principio registral de tracto sucesivo en qué sentido en el sentido de que el título de propiedad con el que cuenta la entidad y que sustenta el saneamiento y la independización debe haber sido necesariamente otorgado por el privado que figura como titular registral por el contrario si la partida registral respecto de la cual se pretende la independización estuviera inscrita a nombre del estado o de entidades públicas la ley establece que ya no sería necesario cumplir con el principio registral de tracto sucesivo en qué sentido en el sentido de que el título de propiedad con el que cuenta la entidad y que sustenta el saneamiento y la independización no tiene que necesariamente haber sido otorgado por la entidad pública que figura como titular registral aquí tenemos un ejemplo para graficar lo expuesto tenemos un predio cuyo perímetro se encuentra delineado de color negro entre las calles la fortaleza y la avenida los rosales este predio se encuentra inscrito en una partida registral a nombre de rosa áreas es el caso que al interior del ámbito de esta partida registral una sección de 2000 metros cuadrados de color naranja viene siendo administrada por el gobierno regional de caja marca quien no solamente lo administra como oficina administrativa sino que además adquirió esta sección mediante un contrato de compra venta otorgado por rosa áreas en el 2015 pues bien en un caso como este en que el predio de propiedad del gobierno regional respecto de él dicho gobierno regional cuenta con un título de propiedad que es su contrato de compraventa y que además dicho título de propiedad fue otorgado por quien figura como titular registral es decir rosa áreas entonces el gobierno regional de caja marca se encuentra plenamente facultado para independizar la sección de 2000 metros cuadrados en una partida registral independizada la cual se inscribirá a nombre del gobierno regional de caja marca luego tenemos otro grupo de escenarios en los cuales respecto del bien que forma parte de una partida registral de mayor extensión la entidad pública no tiene un título de propiedad solamente tiene la posesión hay ahí una comisaría un establecimiento de salud un taller de una entidad pública una oficina administrativa de una entidad pública un parque etcétera en estos casos pueden presentarse dos variantes en la casuística que la partida registral de la cual forma parte el bien bajo posesión de la entidad sea una partida estatal es decir inscrita a nombre del estado o de cualquier entidad pública en estos casos la entidad poseedora del bien que forma parte de la partida podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento físico legal para independizar el bien en una partida registral a nombre del estado peruano en la cual también se inscribirá una afectación en uso a favor de la entidad poseedora vayamos a ver un ejemplo de esta primera variante tenemos aquí un predio con un perímetro de color negro el cual se encuentra inscrito en una partida registral a nombre de la dirección general de reforma agraria en la actualidad subsisten más de 10.000 partidas registrales vigentes a nombre de la ya extinta reforma agraria las cuales se encuentran en la actualidad bajo titularidad bajo propiedad legal del ministerio desarrollo agrario y red pues bien al interior del ámbito de esta partida tenemos una sección del gobierno regional de Cajamarca de color verde la cual el gobierno regional de Cajamarca viene utilizando como oficina administrativa a diferencia del caso anterior ahora el gobierno regional de Cajamarca no tiene un título de propiedad solamente tiene la posesión y la partida registral de la cual forma parte el bien es una partida estatal porque está a nombre de la reforma agraria es decir a nombre de la titularidad registral del ministerio de desarrollo agrario y riego casos como estos hay miles de miles en los cuales entidades públicas por error de diagnóstico por falta de diligencia por desidia por x motivos resulta que construyeron y vienen funcionando sobre predios que no son suyos son predios de propiedad de otra entidad pública que hacer en estos casos como venimos exponiendo en casos como estos la entidad pública poseedora del predio estatal podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento físico legal el cual le permitirá independizar el área bajo su posesión es decir esta sección de dos mil metros cuadrados podrá ser independizada en una partida registral independiente en la que se publicitará como propietario al estado peruano y de forma automática en el rubro de cargas se inscribirá una afectación en uso a favor del gobierno regional de Cajamarca para que pueda continuar administrando el inmueble última variante que pasa si el predio bajo posesión de la entidad pública se encuentra formando parte de una partida registral a nombre de particulares aquí tenemos el ejemplo nuevamente el gobierno regional de Cajamarca que puede ser cualquiera de las entidades que ustedes representan se encuentra en posesión de una oficina administrativa que a su vez forma parte de una partida registral inscrita a nombre de Juan Peláez ya no es una partida registral estatal ahora es una partida registral de un privado en un caso como este ¿podrá el gobierno regional aplicar el procedimiento especial de saneamiento físico legal? de ninguna manera como hemos venido subrayando desde el inicio de esta exposición este régimen del procedimiento especial de saneamiento físico legal no es aplicable sobre propiedad privada entonces ¿qué podría hacer el gobierno regional de Cajamarca para regularizar su situación la edificación que viene administrando? bueno en primer lugar el gobierno regional podría entrar en tratativas con Juan Peláez y ofrecerle o invitarlo a que le pueda donar el inmueble y tendrá que respetar su libre voluntad como propietario si Juan Peláez desea o no donarlo si es que no desea donárselo puede invitarlo o ofrecerle que se lo venda y nuevamente Juan Peláez dentro de su libre voluntad como propietario podrá decidir si es que se lo vende o no al gobierno regional de Cajamarca finalmente en el mejor de los escenarios para el gobierno regional de Cajamarca si su posesión cumple con los requisitos para una prescripción adquisitiva es decir si el gobierno regional de Cajamarca cuenta con una posesión pública pacífica continua ha actuado como si fuera propietario a pesar de que no lo era y su posesión tiene más de 10 años entonces el gobierno regional de Cajamarca podrá invocar una prescripción adquisitiva a su favor en contra de Juan Peláez pero dicha prescripción adquisitiva tendría que tramitarse en la vía notarial o en la vía judicial pero no a través de un procedimiento especial de saneamiento físico legal hasta aquí hemos visto la parte sustantiva de este procedimiento hemos revisado cuáles son las condiciones mínimas para poder aplicarlo hemos visto cuáles son sus exclusiones y vamos hemos visto cuáles son los actos de saneamiento que podemos lograr a través de este régimen pero desde luego este régimen no habilita a que la entidad pueda solicitar de forma directa y automática a los registros públicos la inscripción registral sino que antes de hacerlo tiene que cumplir con todo un procedimiento regulado el cual de acuerdo al reglamento de la ley general del sistema nacional de bienes estatales se encuentra estructurado en base a las siguientes etapas el diagnóstico físico legal la notificación la elaboración de documentos la anotación preventiva la oposición la inscripción registral definitiva y la actualización del SINABIP de tal forma que cada una de estas etapas cumple un determinado rol un propósito cautela un determinado valor jurídico de tal forma que en los minutos que continúa vamos a exponer brevemente en qué consiste cada una de estas etapas primera etapa el diagnóstico físico legal en esta primera etapa la entidad pública identifica el bien cuyo diagnóstico va a iniciar y en tal medida comienza a recopilar y a generar toda la información y documentación pertinente que le sirva para poder dilucidar cuál es la situación jurídica y física del bien que viene evaluado así por ejemplo si la entidad no está segura si el predio cuenta o no con alguna partida registral entonces deberá solicitar a SUNARP un certificado de búsqueda catastral si de acuerdo al certificado de búsqueda catastral este arroja que el predio se encuentra inscrito en una partida registral entonces procederá a hacer lectura de la partida registral actualizada hoy por hoy como sabemos SUNARP ha dispuesto ha puesto a disposición de toda la ciudadanía la visualización de las partidas registrales completas en tiempo real a través de su página web en su módulo conoce aquí luego de ello respecto de los asientos registrales más importantes corresponderá solicitar el título archivado además en caso existiera duda y si el área forma parte o no de alguna tierra de una comunidad campesina o nativa corresponderá hacer la consulta respectiva a la dirección regional agraria de la zona si hubiere duda si el área forma parte de una zona arqueológica corresponderá hacer la consulta al ministerio de cultura si hubiera alguna duda respecto si el área forma parte o no de una faja marginal corresponderá hacer la consulta a la autoridad nacional del agua y así sucesivamente todo en función a los indicios que se vayan encontrando en el caso concreto por su parte también resulta necesario realizar una inspección técnica al predio con la finalidad de poder conocer e identificar sus coordenadas su área sus linderos sus colindancias si tiene o no ocupantes si tiene o no edificaciones cuál es su naturaleza superficial entre otros todo este diagnóstico legal debe ser plasmado en un informe técnico legal emitido por la entidad bajo el formato de informe técnico legal que ha aprobado la SBN de forma oficial y este informe técnico legal debe responder a asuntos claves como los siguientes ¿quién es el propietario del predio? ¿cuál es su situación registral? ¿cuáles son las cargas limitaciones o regímenes especiales que afecten al predio? ¿tiene ocupantes o no los tiene? ¿cuál es su área linderos coordenadas entre otros? de tal forma que estos aspectos deben ser dilucidados y finalmente plasmados en la conclusión del informe y en función a las características de cada caso en concreto corresponderá recomendar en el informe el acto de saneamiento que corresponda si por ejemplo se trata de un predio sin antecedentes registrales corresponderá recomendar una primera inscripción de dominio si más bien se trata de un predio que forma parte de una partida registral de mayor extensión corresponderá recomendar una independización si se trata de un predio cuya partida registral arroja datos físicos que son distintos a los encontrados en la inspección técnica corresponderá recomendar una rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas y así sucesivamente todo depende del caso en concreto la siguiente etapa es la notificación y este régimen legal a diferencia del precedente y ya derogado decreto supremo 130 2001 f más bien nos trae importantísimas novedades en este aspecto para empezar se establece que cuando se busca obtener cuando se realiza el procedimiento especial de saneamiento físico legal para buscar obtener alguno de los cuatro siguientes actos de saneamiento no se requerirá notificación personal a nadie ni notificación por publicación ni anotación preventiva sino de frente luego de la declaración jurada corresponderá una inscripción registral definitiva cuáles son esos cuatro actos de saneamiento la aclaración de dominio la aclaración del destino de los aportes reglamentarios la declaratoria de fábrica y la independización o acumulación sin cambio de titularidad por qué porque en estos cuatro actos de saneamiento por su naturaleza no tienen la potencialidad de afectar ni interesar a nadie más que a la entidad que efectúa el saneamiento es por ello que repito cuando se utiliza el procedimiento especial de saneamiento para buscar obtener alguno de estos cuatro actos de saneamiento no se requiere efectuar notificación personal a nadie ni notificación por publicación ni anotación preventiva sino que luego de emitida la declaración jurada podrá solicitarse de forma directa a los registros públicos la inscripción registral definitiva ahora bien qué pasa cuando se utiliza el procedimiento especial de saneamiento para buscar obtener algún acto de saneamiento distinto a los cuatro ya mencionados de ser así corresponde que identifiquemos si en el caso concreto el posible afectado se encuentra determinado o más bien se encuentra indeterminado vayamos a poner un ejemplo que habíamos visto minutos atrás este era el caso en el cual el gobierno regional de Cajamarca se encontraba en posesión de una sección de dos mil metros cuadrados que formaba parte de una partida registral a nombre de la ya extinta reforma agraria hoy por hoy ministerio de desarrollo agrario y riego y por tanto lo que buscaría el gobierno regional a través del trámite de saneamiento es una independización a favor del estado con una afectación en uso a favor del gobierno regional en un caso como este claramente los efectos del saneamiento impactarían en los intereses del ministerio de desarrollo agrario y riego en la medida de que la futura independización que se pretende va a implicar un recorte del área de la partida registral a nombre de la reforma agraria y la por ejemplo la partida registral a nombre de la reforma agraria tiene 200 hectáreas tiene perdón 500 mil metros cuadrados y se independizan 2000 entonces quedaría en el remanente 498 mil metros cuadrados es por ello que en un caso como este en que el saneamiento va a impactar directamente en los intereses del ministerio de desarrollo agrario y riego en esta etapa de notificación el gobierno regional tendría que notificar personalmente al ministerio de desarrollo agrario y riego a través de un oficio señores del ministerio de desarrollo agrario y riego hacemos de su conocimiento que venimos tramitando un procedimiento especial de saneamiento físico legal respecto del área de 2000 metros cuadrados cuya área y linderos y coordenadas se describen en el plano adjunto con la finalidad de poder buscar obtener su independización y con ello ya el ministerio de desarrollo agrario y riego estará debidamente notificado si el ministerio de desarrollo agrario y riego lo desea podrá verificar que la posesión que el gobierno regional de Cajamarca afirma tener es verdadera si es que de verdad el gobierno regional de Cajamarca posee los 2000 metros cuadrados no habría ningún problema pero si el ministerio de desarrollo agrario y riego identifica que el gobierno regional de Cajamarca no posee los 2000 metros cuadrados que afirma sino solamente 1000 entonces podrá formular oposición al procedimiento continuamos qué pasaría en los casos en que el posible afectado no se encuentre determinado típico caso la primera inscripción de dominio cuando una entidad pública pretende utilizar el procedimiento especial de saneamiento físico legal para pretender obtener una primera inscripción de dominio del predio a su nombre es un típico ejemplo en el cual no se sabe si pudiera haber algún posible afectado por la sencilla razón de que la entidad no tiene como saber a ciencia cierta si pudiera haber algún privado o alguna otra entidad pública que también puedan tener un título de propiedad sobre esa misma área y que inclusive podía ser un título de propiedad más antiguo del que tiene la entidad en cuyo caso se les estaría afectando es por ello que para cubrir y garantizar el derecho de defensa en estos casos corresponde realizar una notificación mediante publicación de los principales datos del procedimiento en el diario oficial el peruano o en otro diario de mayor circulación y para tal efecto la SBN ha aprobado unos formatos oficiales allí tenemos el modelo 1 cuando se efectuó a un trámite de saneamiento respecto de un único predio y aquí tenemos un modelo 2 cuando la entidad realiza trámites de saneamiento varios en paralelo y puede aprovechar un solo aviso para hacer la publicación de todos ellos siguiente etapa la elaboración de documentos el principal documento que tiene que elaborarse es la declaración jurada de hecho la declaración jurada es la pieza central de este trámite de saneamiento quien suscribe la declaración jurada el jefe o un especialista de la unidad de organización dentro de la entidad competente para gestionar o sanear los predios de la entidad que se debe expresar en la declaración jurada cuando se utiliza el procedimiento especial de saneamiento físico legal para buscar inscribir un derecho por ejemplo típico caso el derecho de propiedad entonces en la declaración jurada el servidor público debe expresar que la entidad cuenta con dicho derecho e indicar cuál es el título en mérito del cual ha adquirido dicho derecho por ejemplo si el ministerio de la mujer pretende realizar una primera inscripción de dominio de un predio que adquirió por compraventa por compraventa entonces en la declaración jurada habrá de expresar el ministerio de la mujer es propietaria del predio de 825 metros cuadrados descritos en el plano adjunto ubicados a la altura del kilómetro 42 de la carretera los faizanes por haberlo adquirido en mérito al contrato de compraventa otorgado por Felipe Palomino el 12 de octubre del 2009 así con ese grado de especificidad debe indicarse el título de propiedad del cual emana el derecho de propiedad que pretende sanear esto es así en la medida de que ese contrato de compraventa no va a ir en la rogatoria a los registros públicos porque justamente lo que estamos enfrente es un trámite de saneamiento que pretende superar los posibles defectos formales pero no de fondo de dicho título de propiedad es por ello que lo único que va a ir a los registros públicos es la declaración jurada acompañada de los documentos técnicos que correspondan de tal forma que el registrador y el régimen legal van a confiar en la veracidad y exactitud de la información que exprese el servidor público en la declaración jurada de otro lado hemos visto durante la clase que este procedimiento especial de saneamiento no necesariamente se sustenta en un título de propiedad hemos visto que también puede sustentarse en la sola posesión de un predio estatal por ejemplo si el gobierno regional de huancabelica tiene una sede administrativa sobre un área sin antecedentes registrales entonces puede buscar obtener la primera inscripción de dominio a favor del estado con una afectación en uso a favor del gobierno regional de huancabelica para dicho propósito en la declaración jurada en la cual el saneamiento se sustente en la sola posesión de un predio estatal el gobierno regional de huancabelica simplemente tendría que afirmar el gobierno regional de huancabelica se encuentra en posesión del inmueble de 827 metros cuadrados ubicado en la calle en tal número tanto destinándolo a oficina administrativa además de los datos referentes a el título de propiedad que debe ser indicado o en su caso la posesión que sustenta el saneamiento también debe indicarse en todos los casos en la declaración jurada que el bien estatal no se encuentra siendo materia de un proceso judicial que cuestione la propiedad estatal ya que según vimos al inicio este es un requisito para poder aplicar el trámite de saneamiento finalmente en la declaración jurada el servidor público también debe consignar que efectuó la notificación personal o la notificación por publicación en el diario estableciendo o indicando la fecha de publicación o la fecha de notificación personal estos son entonces los datos que debe contener la declaración jurada adicionalmente también deberá elaborarse la documentación técnica que resulte pertinente si se busca una primera inscripción de dominio corresponderá elaborar el plano perimétrico ubicación y la memoria descriptiva si se busca una independización deberá elaborarse el plano y la memoria tanto del área independizar como del área que quedará remanente si se pretende una declaratoria de fábrica deberá elaborarse el plano memoria de distribución en suma todo depende del caso en concreto siguiente etapa la anotación preventiva una vez que ya se cuenta con la declaración jurada acompañada por la documentación técnica que corresponda se deberá solicitar a los registros públicos una anotación preventiva del acto de saneamiento que se viene efectuando como su nombre lo dice es una inscripción registral preventiva provisoria preparatoria una antesala a la futura inscripción registral definitiva que es nuestro verdadero objetivo la anotación preventiva del acto de saneamiento en la partida registral más bien tiene como objetivo el de servir como un mecanismo adicional de publicidad de tal forma que cualquier persona o entidad que toma contacto con la partida registral podrá tomar conocimiento que sobre dicho bien viene efectuándose un procedimiento especial de saneamiento siguiente etapa que pasa si cualquier sujeto sea persona natural persona jurídica o entidad pública que haya tomado conocimiento del procedimiento especial de saneamiento a través de cualquier medio sea por la notificación personal sea por la notificación en el diario sea por la anotación preventiva y considere que el trámite de saneamiento le está afectando indebidamente en alguno de sus derechos tendrá la oportunidad de impugnar el trámite de saneamiento a través de la formulación de una oposición esta oposición tiene un plazo el plazo es de 30 días hábiles contados desde que se efectuó la notificación personal o desde que se efectuó la notificación mediante publicación en el diario ¿cómo se tramita esta oposición? de ser el caso que quien se considere afectado sea una entidad pública entonces la entidad pública formulará su oposición ante la entidad que tramita el saneamiento la entidad que tramita el saneamiento se verá obligada entonces a remitir todo el expediente de saneamiento incluyendo la oposición presentada a la SBN con la finalidad de que la SBN en su condición de ente rector y a través de su órgano de revisión de la propiedad estatal resuelva el conflicto que se ha suscitado entre las dos entidades públicas verificando y determinando si el trámite de saneamiento tiene o no tiene sustento legal y en función a ello la SBN emitirá una resolución administrativa disponiendo la inscripción registral a favor de la entidad que corresponda por su parte qué pasa si quien se siente afectado con el trámite de saneamiento que efectúa la entidad pública sea un particular en estos casos punto número uno corresponde que el particular interponga una demanda ante el poder judicial para hacer valer su derecho presuntamente conculcado por el trámite de saneamiento punto número dos el particular deberá formular su oposición ante la entidad que tramite el saneamiento adjuntando el cargo de la interposición de la demanda número tres el particular deberá acreditar que la demanda ha sido admitida a trámite y con ello ya la entidad pública que tramite el saneamiento se verá obligada a detener el procedimiento de saneamiento a archivar el expediente solicitar la cancelación de la anotación preventiva todo ello con la finalidad de que sea el poder judicial quien determine o resuelva el conflicto que se ha suscitado entre la entidad pública y el particular siguiente etapa inscripción registral definitiva si hubiere transcurrido el plazo de 30 días hábiles contado desde la notificación personal o la notificación mediante publicación y no se hubiere presentado ninguna oposición ante la entidad que tramita el saneamiento entonces la entidad se encontrará facultada a solicitar a los registros públicos la conversión de la anotación preventiva en inscripción registral definitiva para tal efecto únicamente tiene que precisar al registrador cuál es el código CUS que tiene el predio estatal el código CUS es el código que tiene cada predio estatal dentro del sistema de información nacional de bienes estatales que administra la SBN más conocido como SINAVIP y además para solicitar la conversión de anotación preventiva en inscripción registral definitiva también debe remitir al registrador el cargo de la notificación personal mediante el cual el registrador pueda verificar que efectivamente hubiere transcurrido el plazo de 30 días desde la notificación personal o la notificación mediante publicación en el diario y con ello se logra el principal objetivo de este trámite la inscripción registral definitiva con la cual logramos todos los beneficios que otorga la inscripción registral a favor del beneficiario de dicha inscripción esto es el principio de legitimación registral de acuerdo al cual se presume que el contenido de los asientos registrales es cierto válido y exacto hasta que no se rectifiquen además el principio de publicidad registral de acuerdo al cual se presume que todos conocen el contenido de los asientos registrales sin admitir prueba en contrario en suma la inscripción registral traerá seguridad jurídica a favor de la propiedad estatal y como última etapa tenemos a la actualización del SINAVIP en virtud de la cual el registrador que extendió la inscripción registral definitiva deberá notificar a la SBN acerca de la inscripción registral efectuada con la finalidad de que la SBN pueda actualizar el sistema de información nacional de bienes estatales más conocido como SINAVIP sistema que alberga el conjunto de la información técnica y jurídica por cada predio estatal como su plano su memoria descriptiva su partida registral sus fotos sus fichas técnicas sus informes de tasaciones sus vistas satelitales entre otros en suma hemos desarrollado entonces al régimen del procedimiento especial de saneamiento físico legal el cual tiene incontables virtudes en primer lugar es el procedimiento general para el saneamiento de la propiedad estatal lo cual significa que se encuentra a disposición de todas las entidades públicas para el saneamiento de los bienes a su cargo inclusive aquellas entidades que cuentan con algún mecanismo de acuerdo a su legislación especial también tienen la alternativa de optar por este procedimiento especial de saneamiento es el caso de las municipalidades las cuales se encuentran en su ley orgánica un mecanismo para lograr la inscripción registral mediante acuerdo de consejo nada impide que puedan optar en su lugar por este procedimiento especial de saneamiento en los casos en que las circunstancias así lo ameriten también tenemos el caso de las instituciones educativas públicas las cuales también cuentan con un régimen especial para su saneamiento la ley 31.318 nuevamente nada impide que el ministerio de educación pueda optar por este procedimiento especial de saneamiento físico legal que es el régimen general en segundo lugar es un procedimiento sumamente funcional y versátil hemos enumerado la amplia lista de actos de saneamiento que permite no solamente la primera de dominio la independización la rectificación de actos de áreas y linderos la cancelación de cargas y gravámenes etcétera 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 en tercer lugar es un procedimiento económico de acuerdo a su actual configuración tenemos que la publicación en el diario ha dejado de ser una regla general para más bien pasar a ser una regla excepcional solamente cuando el posible afectado no se encuentre determinado en suma se trata de un procedimiento sumamente moderno a disposición de las entidades públicas para el debido saneamiento de su portafolio previal bien antes de desarrollar unos casos prácticos que nos permitan aplicar lo aprendido vamos a tomar un break de tres minutos nos vemos dentro de tres minutos bien estimados participantes vamos a tubarnos un receso un break de tres minutos de tres minutos como lo ha indicado el ponente bien un receso que nos permitan Gracias. 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 Nos podemos entonces reconectar a la clase y a continuación vamos a desarrollar algunos casos que nos permitan aplicar lo aprendido. Primer casito. En el año 2005 el señor Donato García celebró un contrato de donación elevado a escritura pública de un terreno de 800 metros cuadrados a favor de la Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional de Huancabelica. El indicado predio nunca fue inscrito en el registro de predios. En este caso partimos de la premisa de que el señor Donato García era el propietario de este predio. Quizás lo adquirió por una titulación del PET, quizás por una titulación de la Dirección de Reforma Agraria, quizás se lo vendió la municipalidad en base a un marco legal anterior, pero nos partimos de la premisa de que el año 2005 el señor Donato García era propietario y en ese contexto otorgó un contrato de donación elevado a escritura pública respecto del terreno de su propiedad a favor de la Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional de Huancabelica. Pero el indicado predio nunca fue inscrito en el registro de predios, ni a favor del señor Donato, ni a favor de NAL. Primera pregunta para ustedes, ¿Quién es el propietario del predio? Si gustan pueden escribir por el chat o si gustan pueden tomar el micrófono diciendo su nombre y su opinión. ¿Quién es el propietario del predio? Quiña Peña nos escribe el estado peruano. ¿Todos están de acuerdo con Freddy? André Medina nos dice el señor Donato. A ver qué opinan los demás. ¿Quién es el propietario del predio? Bien, habíamos partido la premisa entonces de que en el año 2005 el señor Donato era el propietario. Según hemos visto en la clase, en nuestro sistema jurídico, la transferencia de propiedad opera de forma extra registral, siempre y cuando el propiendario invita algún acto de disposición de forma válida y eficaz. En este caso, el entonces propietario Donato García, de acuerdo al caso, otorgó un contrato de donación y cumpliendo con el requisito de validez del Código Civil, lo elevó a escritura pública. Por tanto, dicho acto de disposición es un contrato válido que produjo el efecto de transferencia a favor de la entidad pública. Por tanto, la primera respuesta es que el propietario es la entidad pública. Siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento debe aplicarse para el saneamiento y al amparo de qué normas? ¿Qué opinan? ¿Cómo se llama el procedimiento que hemos venido estudiando en toda la clase? ¿Y dónde se encuentra regulado? Pueden escribir por el chat o tomar la palabra diciendo su nombre y su opinión. El régimen general que permite el saneamiento de la propiedad estatal a favor de todas las entidades públicas se llama Procedimiento Especial de Saneamiento Físico-Legal de Predios e Inmuebles Estatales regulado en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento. Siguiente pregunta. En este caso concreto, si el gobierno regional va a utilizar el procedimiento especial de saneamiento, ¿qué acto registral específico debe buscar obtener? ¿Cuál de todos los actos registrales que hemos visto en la clase debe buscar obtener la entidad pública? ¿Qué opinan? Como nos dice el caso, el predio no tiene, nunca fue inscrito en el registro de predios, ni a favor del señor Donato, ni a favor de nadie. Es por ello que, como nos escribe Jesús, Katy y Karin, se debe buscar obtener la primera de dominio, también conocida como inmatriculación, que es el acto por el cual un predio, por primera vez se le abre su respectiva partida registral. Pregunta número 4. En este caso, cuando la entidad desarrolle su procedimiento especial de saneamiento físico legal para buscar obtener la primera inscripción de dominio, ¿qué debería indicar en la declaración jurada? ¿Qué opinan? En la declaración jurada, el jefe o el especialista legal del gobierno regional a cargo de la gestión de predios estatales, deberá expresar, como dice Jesús en el chat, que la entidad pública es propietaria del predio por haberlo adquirido en mérito al contrato de donación elevado a escritura pública otorgado en el año 2005, 12 de febrero, por Donato García. En segundo lugar, en la declaración jurada, deberá expresarse que se cumplió con haber efectuado la publicación en el diario, por ejemplo, en la República, con fecha 12 de febrero del 2024. Y en tercer lugar, deberá consignarse que el predio materia de saneamiento no viene siendo materia de ningún proceso judicial que cuestione la propiedad estatal. Siguiente pregunta. En este trámite de saneamiento, la pregunta es general. ¿Admite que algún privado o alguna entidad pública pueda formular oposición o no hay posibilidad de oposición por parte de terceros? Sofía Nina Quispe nos escribe no admite oposición. Como hemos visto en clase, el procedimiento del régimen legal de este trámite sí admite una etapa de oposición abierta para que cualquier sujeto sea persona natural o entidad pública que se considere afectado con el trámite puede impugnarlo a través de su oposición. Sin embargo, naturalmente, esta oposición deberá estar debidamente fundamentada. La sola interposición de una oposición no hace que el trámite decaiga, sino que más bien en el caso de oposiciones formuladas por entidades públicas, éstas van a ser resueltas por la SBN y si la oposición no tiene un fundamento o un argumento valedero, entonces sería declarada infundada por la SBN. Siguiente pregunta. En este casito, la primera inscripción de dominio que se pretende obtener a favor de quién se debe inscribir. André Medina nos escribe a favor del Estado peruano. ¿Qué opinan los demás? Cati Pérez a favor de la institución estatal. Ok, pero ¿cuál sería acá la institución estatal? Karim a favor del Gore, Sebastián a favor del Gore y César Ventura a favor de la dirección regional. Muchas gracias por sus respuestas. Vemos en el caso que el contrato de donación fue otorgado a favor textualmente de la Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional de Huancabelica. Por más que la donación haya sido expresada en ese sentido, hemos visto en la clase que los titulares del derecho de propiedad en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales son las entidades públicas y no las unidades de organización que forman parte de ellas. Por tanto, a pesar de que el contrato de donación expresó que este era otorgado a favor de la Dirección Regional de Turismo, debe entenderse que en realidad el verdadero beneficiario es la entidad, es decir, el gobierno regional de Huancabelica. De allí que la primera inscripción de dominio debe inscribirse a favor del gobierno regional de Huancabelica. Ahora vayamos a ver otro casito. La Policía Nacional del Perú cuenta con una comisaría que viene siendo de ayuda para mantener la seguridad en el centro poblado de Monte Hermoso. Mediante un certificado de búsqueda catastral, SUNAR refiere que el área forma parte de un predio de mayor extensión inscrito a favor del gobierno regional de Junín. Entonces, en este casito tenemos un puesto de una comisaría y a diferencia del caso anterior, esta comisaría sí forma parte del ámbito de una partida registral la cual se encuentra inscrita a nombre del gobierno regional de Junín. Primera pregunta, ¿qué procedimiento debe aplicarse para el saneamiento del predio y al amparo de qué normas? Bueno, lo vimos en el caso pasado, el procedimiento se denomina Procedimiento Especial de Saneamiento Físico-Legal de Predios e Inmuebles Estatales, regulado en los artículos 21 al 23 del tubo de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y en los artículos 242 y siguientes de su reglamento. Pregunta número 2, ¿qué acto específico debe buscar el saneamiento en este caso? ¿qué acto registral debe buscar el procedimiento especial de saneamiento en este caso? ¿qué opinan? Sebastián nos escribe independización de igual forma Katy, Jesús, Karin, André, Sofía, muy bien, la independización. Toda vez que el área que venimos evaluando forma parte de una partida registral de mayor extensión, el acto que debe buscarse es la independización. Pregunta número 3, en este caso, ¿qué se debe indicar en la declaración jurada? ¿qué opinan? Pueden escribir por el chat o decir, tomar el micrófono diciendo su nombre y su opinión. Jesús Ñaupa nos escribe que se tiene la posesión del predio Sebastián que se encuentra en posesión del predio. Es correcto. En este caso, a diferencia del anterior, el saneamiento no se sustenta en un título de propiedad, se sustenta en la posesión de un bien de un inmueble estatal. Por tanto, lo que debe expresarse en la declaración jurada es que la Policía Nacional del Perú viene administrando este local en su calidad de comisaría, brindando un servicio público a la población. Además de ello, recordemos que en la declaración jurada también debe consignarse que se cumplió con efectuar la notificación personal o en su caso la publicación. ¿Acá qué debió haberse hecho? ¿Notificación personal al gobierno regional o una publicación en el diario? ¿Qué opinan? André nos escribe notificación personal, Sebastián personal, correcto. Toda vez que en este acto, en este caso, buscamos la independización y por tanto la partida registral del gobierno regional se va a ver reducida, entonces el impactado con el saneamiento se encuentra debidamente identificado. Es por ello que lo que correspondió haberse efectuado es una notificación personal y en la declaración jurada debe expresarse se cumplió con notificar al gobierno regional de Huancabelica mediante oficio número tanto de fecha tanto el cual fue notificado en la fecha tal. Finalmente en la declaración jurada recordemos que también debe expresarse que el bien estatal materia de saneamiento no viene siendo materia de ningún proceso judicial que cuestione la propiedad estatal. Pregunta número 4 Ustedes me han dicho que en este caso debe buscarse la independización. La pregunta es ¿a favor de quién debe realizarse la independización? ¿qué opinan? Jesús nos escribe a favor del gobierno regional André a nombre del ministerio del interior Iván la PNP y yo a favor del poseedor Sebastián ministerio del interior Jesús a favor del estado peruano Sofía el estado Carmen el gobierno regional de Junín Harold a favor del gobierno regional bueno las opiniones están totalmente divididas como hemos visto en clase cuando se busca la independización y la entidad pública no tiene un título de propiedad solamente tiene la posesión vamos a retroceder hemos visto que estamos en la primera fila la entidad poseedora podrá obtener una independización del área que ocupa a nombre del estado peruano es decir en la partida registral que se independiza se inscribirá como propietario el estado peruano no la entidad porque la entidad no es propietaria no tiene ningún título de propiedad pero más bien y al mismo tiempo en el rubro de cargas de la partida registral se va a inscribir de forma automática una afectación en uso a favor de la entidad poseedora en este caso a favor de quien debería inscribirse la afectación en uso al respecto hemos mencionado a lo largo de la clase que los derechos que se otorgan en el marco del sistema nacional de bienes estatales se otorgan a favor de entidades públicas y no a favor de unidades de organización y en el caso de la policía nacional del perú no es una entidad es una unidad ejecutora del ministerio del interior sin embargo como toda regla tiene excepciones y en el caso de la policía nacional del perú cuenta con una excepción expresa pues las disposiciones complementarias de la ley general del sistema nacional de bienes estatales permiten que la policía nacional del perú pueda obtener derechos y saneamientos a su favor es por ello que la afectación en uso se inscribiría a favor de la policía nacional del perú recapitulando como producto de este procedimiento especial de saneamiento que ejecute la policía se obtendrá la independización del área que ocupa la comisaría generándose una partida registral independizada a nombre del estado peruano y en el rubro de carga se inscribirá de forma automática una afectación en uso a favor de la policía última pregunta en caso el inmueble estuviera siendo objeto de un proceso judicial de mejor derecho de propiedad habría sido posible realizar el procedimiento de saneamiento que opinan André nos escribe que no Katy que no Karin que no en efecto hemos visto que una de las condiciones para aplicar este procedimiento especial de saneamiento es que no existe en trámite ningún proceso judicial que cuestione la propiedad estatal bien señores a continuación pasamos a la ronda de preguntas y voy a comenzar con algunas preguntas que han formulado a través del chat hasta este momento Michael Michelle nos escribió ¿dónde puedo averiguar que el bien está inscrito? para saber si un predio cuenta o no con una partida registral lo que se solicita a SUNARP es un certificado de búsqueda catastral para tal efecto se le remite a SUNARP un plano perimétrico y una memoria descriptiva del área que venimos consultando y SUNARP mediante este certificado de búsqueda catastral previa revisión de su base gráfica nos informa de forma oficial si el área en consulta se encuentra o no bajo el ámbito de alguna partida registral y Michelle también nos pregunta cómo sabemos si el predio cuenta con una anotación preventiva bueno una vez que ya identificamos que el predio cuenta con una partida registral de ser el caso entonces la anotación preventiva por definición debería estar inscrita en la partida registral bien a continuación quedó a vuestra disposición levantó la mano Rodrigo Augusto bienvenido adelante sí buenas noches primero agradecer por la capacitación y toda la información que nos estás dando tengo dos preguntas la primera es si es que un convenio que ha sido suscrito por ejemplo entre una entidad del estado particulares para transferencia o digamos un convenio es suficiente como para considerarse un título para iniciar un proceso de saneamiento y mi segunda pregunta es que por ejemplo tengo un proyecto de inversión en el cual estoy haciendo saneamiento y estoy determinando hacer una afectación en uso pero solamente de una parte de un polígono que es propiedad estatal ¿cómo se podría hacer en ese caso? tendría que hacer una independización y luego una afectación en uso sobre la parte que voy a utilizar o una afectación en uso sobre todo el polígono y después posteriormente hacer una independización a ver vamos con la primera pregunta ¿se puede otorgar algún derecho sobre un predio estatal mediante convenio? muchas entidades han intentado hacerlo y lo cierto es que se trataría de sacar la vuelta a la ley bajo la figura de un convenio se estaría pasando por alto todos los requisitos condiciones y reglas que prevé el sistema nacional de bienes estatales para cada acto por ejemplo para una transferencia interestatal el requisito es que la entidad solicitante presente un expediente del proyecto que va a ejecutar un plan conceptual o para aprobar una venta directa el solicitante tiene que encontrarse en alguna de las causales previstas en el artículo doscientos veintidós del reglamento y así sucesivamente para cada acto existe unos requisitos y condiciones determinadas es por ello que el nuevo reglamento de la ley general del sistema nacional de bienes estatales ha establecido que un convenio por sí solo no va a permitir otorgar algún derecho sobre un predio estatal y que en todo caso si se celebra un convenio tendría que cumplirse adicionalmente con todos los requisitos formalidades y condiciones previstos para el acto que se pretende aprobar dentro del reglamento de la ley general del sistema nacional de bienes estatales y la segunda pregunta me puede repetir por favor señor Toledo tenía una segunda pregunta Rodrigo ya respecto a la segunda pregunta era con referencia a un proyecto de inversión en el cual para el saneamiento por ejemplo se optó por hacer una afectación en uso sobre un predio estatal y sin embargo solo se va a utilizar una parte del polígono que pertenece a o sea que es una propiedad estatal no a la totalidad en ese caso por ejemplo la afectación ¿cómo se podría inscribir sobre solo esa parte? tendría que hacer una independización antes de inscribir una bueno hacer un trámite de afectación en uso posteriormente ok pero me comentas que la entidad ya cuenta con un derecho de afectación en uso que fue otorgado a su favor no, no lo cuenta aún está en proceso o sea se está proyectando hacer un procedimiento de afectación en uso para el desarrollo de un proyecto pero solamente utilizaría una parte del polígono que es propiedad de esa tela ok ok bien en primer lugar el área que va a solicitar en afectación en uso debe inscribirse exclusivamente al área que va a utilizar es decir el área que va a ser materia del proyecto en segundo lugar si el área que va a utilizar es decir que el área que va a ser materia del proyecto constituye solamente una parte de la totalidad de la partida registral no hay ningún problema porque digamos que la SBN emite la resolución de la afectación en uso sobre 100 metros cuadrados por poner un ejemplo y la partida tiene un total de 1000 metros cuadrados no hay ningún problema con que esta resolución que aprueba la afectación en uso sobre los 100 metros cuadrados puede inscribirse como tal en la partida registral y el registrador anota en el asiento que la afectación en uso solamente recae sobre 100 metros cuadrados los cuales están descritos en el plano que obra en el título archivado que son los planos de la resolución que aprueba la afectación en uso en ese sentido no hay por qué hacer ninguna independización simplemente se inscribe en la partida registral y esta publicita que la afectación en uso no es sobre la totalidad de la partida sino solamente sobre una parte muchas gracias muchas gracias levantó la mano Johnny Sánchez bienvenido Johnny adelante Johnny Sánchez puedes activar tu micrófono si buenas si buenas si buenas profesor buenas noches si buenas noches profesor como está profesor la pregunta es la siguiente nosotros como municipalidad tenemos proyectado realizar en este caso una reforestación en una faja marginal y hecho el seguimiento del caso este se ha determinado de que esa faja marginal no se encuentra inscrito en registro público y además ya la autoridad nacional del agua nos ha brindado una resolución autorizando y dándonos el plazo de dos años para ejecutar ese proyecto de reforestación mi consulta es doctor si en esa si en ese en esa área que está sobre la faja marginal podría en este caso la municipalidad solicitar la afectación en uso inscribir la propiedad a favor en este caso a favor del del estado considerando de que es una que no tiene inscripción registral esa es la pregunta doctor por favor si me podría ayudar ok gracias Johnny que departamento es junín 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 ok bien entonces los datos del caso son los siguientes si tiene un área que no tiene partida registral en segundo lugar constituye una faja marginal y en tercer lugar correcto el ANA ha prestado su consentimiento su autorización para que allí la municipalidad pueda ejecutar un proyecto de reforestación y la pregunta es cómo sanearlo qué derecho puede obtener la municipalidad bien al respecto correcto correcto al respecto si bien el ANA tiene competencia legal sobre las áreas sobre las fajas marginales lo cierto es que su ley su ley de la materia no le otorga competencia para otorgar derechos reales ante dicha ausencia entonces y además como el ANA no es propietario y según me comentas no sería tampoco de propiedades particulares el propietario sería el estado peruano entonces quién es el competente para otorgar un derecho real a favor de la municipalidad sobre ese predio del estado peruano toda vez que la legislación hídrica no otorga competencia al ANA para otorgar derechos reales entonces por residualidad quien va a otorgar derechos sobre ese predio del estado es la SBN de hecho usted va a encontrar en el artículo 90 y siguientes del reglamento de la ley 29151 que cuando un bien estatal de dominio público como son las fajas marginales no tiene regulado en su legislación de la materia cuál es la entidad que va a otorgar el derecho real entonces es la SBN quien por residualidad otorgaría un derecho real en conclusión la municipalidad podrá solicitar a la SBN una transferencia o una afectación en uso muchas gracias señor Yoni había levantado la mano Dalila Chapilliquén bienvenida Dalila te escuchamos muy buenas noches doctor ante todo quiero felicitarle por su excelente disertación con respecto a mi a mi inquietud y de lo que he escuchado en su casuística ha hecho mención diferentes casos que son muy importantes doctor en cuanto a a un caso en específico si es por decir desde el año 2007 ya hubo un un lote de terreno antes de la reforma agraria de que tome la reforma agraria lo convierta a propiedades de a personas particulares entonces hubo un área de de 500 metros cuadrados entonces pertenecí y bueno aquí hubo una familia X con de matrimonio con ocho hijos entonces dentro de ellos una parte tomó posición el el propietario con sus hijos en matrimonio y la otra parte por falta de de recursos económicos no lo pudo no lo pudo construir pero si lo tenía acercado ya doctor entonces la parte que estaba sin sin levantar con material noble entonces aquí donde hubo pero el señor el propietario ante todo fue a los registros tuvo y llegó a ser la parte registral a la SUNAR como propietario legítimo a él con su esposa de matrimonio los dos matrimonios entonces doctor aquí se da un caso patético que la dirección regional de educación valiéndose por medios ilegales ya por un un dirigente de ahí de la comunidad del del caserío le le saca una 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 supuesta donación que el señor el dueño del terreno que se lo había dado a la dirección regional de educación como donación pero sin embargo el dueño ya estaba ya lo tenía ya estaba en los registros públicos con el nombre y apellido de los de los del matrimonio del señor propietario entonces la dirección regional de educación empieza a construir sobre esa área que estaba cercada y todo todo y destruyen todos los linteros todo que estaba construido estaba hecho de material rústico le destruyen todo y empieza a hacer una construcción y de un de un centro educativo mire entonces y empieza a darle apoyo apoyo económico una partida todos los años le da partida para su mantenimiento en la dirección regional de educación entonces el propietario que ha hecho se ha ido a juicio ante la corte y la primera como desconocen todo ello como los propietarios los hijos no son son esto viven en una zona rural se descuidaron y en realidad el proceso que tenía de mejor posición le declararon en abandono por falta de impulso procesal bueno pasó eso y lo archivaron después ha seguido el señor siempre los dueños han estado en permanente juicio pero aquí el dirigente que se atrevió a darle en la supuesta constancia de donación que le sacó con eso se están valiendo han hecho esto como el centro educativo le han puesto su número su resolución su resolución todo por la dirección regional de educación y su nombre del colegio ahorita alberga más de más de 300 alumnos y todavía está el proceso judicial doctor ahí se hizo inclusive se buscó una conciliación en ambas partes a un centro de conciliación con resolución de la corte y no sé si se presentó pero no sin decir nada no se llegó a acuerdos por eso se fue a un nuevo proceso doctor ya tiene ya este proceso como tres años ahorita no se emite sentencia pero en ese caso que sugiere que me sugiere usted viendo bien su casuística dice que ha visto a estudiados a conocer diferentes casos y hay uno similar al que al caso que que conozco doctor me podría dar los mayores alcances la mejor alternativa como para poder dar una solución porque ahorita está para sentencia pero no sé si la sentencia va a salir a favor de ello de la dirección regional de educación porque el gobierno regional no se ha lavado las manos no quiere no no él no no participa que la dirección regional ya esto se encargue de dar de participar pero está como también está como demandada la dirección regional de educación y el gore entonces le agradecería mucho escucharle su alternativa o qué camino a tomar como le digo ahorita ya está para terminar el proceso y no emiten sentencia tal es así que se va a quejar a la juez porque nos prometió dar una sentencia desde el medio de octubre no nos da supongamos que nos salga el proceso o sea adverso yo quería quiero un alcance de partir para estar preparada para hacer una posible apelación le agradecería mucho doctor bien con los elementos que usted me da yo no no me pronuncio sobre casos concretos con nombre y apellido pero bueno atendiendo a su consulta de carácter general y atendiendo que estamos en un espacio académico por mi parte solamente señalar que la transferencia de propiedad sea entre entidades de entidades a favor de privados o de privados a favor de entidades como hemos visto en clase solamente va a operar en la medida de que se sustente en títulos de propiedad que cumplan con los requisitos de validez y eficacia en ese sentido el contrato de donación va a ser válido en la medida de que haya sido elevado escritura pública y si tendrá que evaluarse ya en el caso concreto si es que al momento que se efectuó la donación ya el señor estaba casado o no ya que si estaba casado tendría que haberse requerido el consentimiento por parte de su cónyuge ese será un aspecto que será yo creo medular para que lo tendría que evaluar el juez y esos son los aspectos que deberían dilucidarse en este caso si es que el acto de donación que otorgó el señor a favor del gobierno regional cumple o no con las exigencias de validez para un contrato de donación es lo que puedo señalar estimado muchas gracias teníamos más bien algunas preguntas por el chat antes de continuar con el micrófono edwin nos escribe el terreno de campo deportivo de una municipalidad de centro poblado se compró en un hombre de comunidad y ahora se encuentra dentro de área urbana cuál sería el procedimiento de empezar su saneamiento si una municipalidad compró un predio de quien era su entonces propietario entonces podrá utilizar el procedimiento especial de saneamiento que hemos desarrollado en esta clase el cual tiene como pieza angular la declaración jurada en la cual expresará que la adquirió el predio en base al contrato de compraventa de su anterior propietario tal y con ello podrá finalmente lograr la inscripción registral a nombre de la municipalidad otra alternativa que tiene la municipalidad es desarrollar el trámite de saneamiento mediante un acuerdo de consejo tema que estudiaremos en la siguiente clase cristian guerra si yo quiero comprar un terreno o lote y quiero verificar si es legal o verídico tengo que acudir a sonar presencial virtual o ambos para verificar dicha legalidad no entendería bien exactamente así la legalidad de que de que documento o circunstancia te refieres en todo caso te comento que si vas a comprar un terreno de alguien lo primero que deberías asegurarte es que el propietario mejor dicho el vendedor es el propietario si es que el vendedor no tiene su terreno inscrito en los registros públicos caemos en una gran duda en una zona gris porque no sabemos si nos está diciendo la verdad si es el verdadero propietario puede haber alguna otra persona que tenga un título de propiedad sobre ese bien es por ello que lo que es más seguro es exigir que nuestro vendedor tenga una partida registral a su nombre respecto del terreno que nos quiere vender y número dos una vez que ya verificamos ello corresponde que el contrato de venta el contrato de compra que obtengamos automáticamente elevarlo a escritura pública para su inscripción en los registros públicos de tal forma que nosotros como compradores lo antes posible seamos inscritos en la partida registral como los nuevos propietarios Ángel Olivera son zonas intangibles no sé cuál es ahí la pregunta Aleida nos escribe qué hacer si el terreno es propiedad de un ente del estado como COFOPRI o un gobierno local pero el uso del terreno es un centro de salud o centro médico qué procedimiento seguir para que pase a nombre de la dirección regional de salud bien en el primer caso de las partidas registrales que continúan a nombre de COFOPRI es porque COFOPRI no ha culminado con su proceso de formalización solamente culmina cuando emita un título de afectación en uso si no ha emitido un título de afectación en uso inscrito en la partida y más bien la partida sigue a nombre de COFOPRI significa que COFOPRI no ha culminado su trámite de formalización y por tanto no se puede aplicar ningún procedimiento especial de saneamiento lo único que corresponde es exhortar a COFOPRI nosotros como gobierno regional estamos interesados así que por favor culmina el trámite de saneamiento emitiendo un título de afectación en uso a favor de nosotros en el otro supuesto que comenta si el predio es de propiedad de un gobierno local y físicamente existe un establecimiento de salud ahí sí el gobierno regional puede ejecutar un procedimiento especial de saneamiento que es el que hemos desarrollado el día de hoy el cual le permitirá en definitiva independizar el área que ocupa generándose una partida registral a nombre del estado con una afectación en uso a favor del gobierno regional bien este y hay preguntas que ya han sido formuladas en el chat después de las nueve vamos a acabar con una última mano levantada de André Medina sin perjuicio de que voy a dejar mi correo en el chat por si quedó alguna duda pendiente de resolver bienvenido André te escuchamos hola 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 me escucha si te escuchamos bienvenido muy buenas noches con todo doctor muy excelente su ponencia hoy día mi consulta es este referente estoy aplicando el saneamiento físico legal en una comunidad nativa acá en Atalayo soy de Pucalpa ¿no? y mi pregunta es es de un proyecto que se va a dar con respecto a un PETAC y a un tanque elevado la municipalidad distrital de Cepagua puede ejecutar el proceso especial de saneamiento físico legal esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es respecto a los a los establecimientos de salud el gobierno regional según la norma establece que tiene la competencia el gobierno regional tiene que delegarle por resolución la competencia a la dirección de salud para que ellos puedan ejecutar el saneamiento o solamente el gobierno regional ¿no? esas son mis dos preguntas doctor bien muchas gracias con respecto a lo primero ¿quién es el competente para sanear un predio obtener algún derecho para un PETAC ahí nos basamos en el decreto legislativo 1280 que regula las actividades de saneamiento en el extremo referido a toda la infraestructura destinada o vinculada a la dotación de agua potable y recolección de desagüe dentro de la cual también estaría incluido los PETAC y dentro de este decreto legislativo 1280 se señala como entidades responsables tanto a las empresas públicas de saneamiento como a las municipalidades es por ello que la municipalidad tendría legitimidad para efectuar el saneamiento y si no está construido podrá solicitar la afectación en uso o la transferencia interestatal que corresponda a la entidad pública propietaria del terreno con respecto a lo segundo ¿quién es competente dentro de un gobierno regional para efectuar el saneamiento de predios destinados a establecimientos de salud? ahí nos tenemos que ceñir específicamente al reglamento de organización y funciones del gobierno regional en concreto se tiene que verificar las funciones de la dirección regional de salud si dentro de las funciones de la dirección regional de salud dentro del reglamento de organización y funciones existe contemplada alguna función que le permita sanear los predios que requiera entonces será dicha dirección regional de salud la competente si por el contrario no existe dicha función asignada a la dirección regional de salud y más bien existe otro órgano ya sea de control patrimonial ya sea la oficina general de administración o cualquier otro órgano según lo disponga el ROFE en concreto que sea el órgano encargado del saneamiento de los predios del gobierno regional entonces será dicho órgano en otras palabras tenemos que ceñirnos específicamente a lo que determine el reglamento de organización y funciones del gobierno regional en concreto bien señores nos hemos un poco excedido por el tiempo les pido las disculpas del caso pero no quería dejar de atender las diversas preguntas interesantes que han venido formulando muchísimas gracias gracias